bienvenidos seas un día más a manito bordadora en esta ocasión bordaremos una flor de 12 pétalos sueltos y estaremos aplicando una puntadita en ojal desde la parte de abajo hacia la parte de arriba de nuestra flor esta puntadita la aplicaremos pétalo por pétalo esta será una puntada se le conoce como puntada para flor mariposa y lo que necesitamos son flores con pétalos pares y necesitamos bueno la que yo estoy bordando en este momento tiene 12 pétalos y de esa forma vamos a juntar dos pétalos así dos juntos los vamos a bordar y luego vamos a hacer la unión para figurar una linda mariposa así que observa muy bien cómo estamos bordando estos pétalos lo único que estamos aplicando es una puntada muy sencilla muy básica puntada en ojal y vamos haciendo simplemente el rellenito desde abajo hacia arriba estoy utilizando hebra doble lana normal agujita del número 6 y este es un tono rojo muy fuerte este es un rojo rey muy bonito puedes utilizar los tonos que a ti más te gusten será una puntada bastante rápida sin complicación simple puntadita en ojal y se realiza de la siguiente forma como puedes observar una vez terminado este pétalo vamos a bordar el siguiente y utilizando siempre el mismo paso vamos calculando de que la parte del medio los pétalos queden juntos recuerda que para que te salga la puntada de mariposa los dos pétalos tienen que quedar lo más juntitos posibles de la parte del centro nada más en la parte de arriba puede tener una pequeña abertura y se va a ver muy bonita una vez terminado el primer pétalo en el siguiente pétalo hacemos exactamente lo mismo puntadita en ojal quiero que observes que siempre inicio desde la parte de abajo e inicio de la parte del centro hacia contorno de nuestro pétalo de esta manera siempre utilizando el mismo tono de lana en hebra doble para que de esa forma pues te quede mucho más selladita la puntada y no se mire pues blanco en la tela de esa forma cubrimos también lo más mejor posible en nuestro pétalo de esta manera continuamos hasta llegar a la parte de arriba y de la misma forma que bordamos los otros dos pétalos bordaremos todos los demás quiero que observes que en la parte del centro siempre le dibujo como una pequeña sombrita tratando de que hasta ahí va a llegar la puntada de cada pétalo pero hasta ahí la voy a juntar eso quiero que observes y pues los pasos son consecutivos de esta manera continuamos hasta obtener nuestros 12 pétalos como es mi caso completos una vez terminadas todos los pétalos vamos a hacer lo siguiente en la parte del centro vamos a sacar nuestra agujita con otro tono de hilo en hebra doble estoy utilizando un tono cafecito en esta área voy a aplicar una puntadita en ojal de esta forma voy a hacer un pequeño pistilito del lado derecho de esta manera simulando las antenitas de nuestra mariposa y hacemos el otro pistilito del otro lado así como puedes observar una dos vueltas inserto la agujita en la tela calculando que quede a la misma altura del otro pistilito y ahí tenemos las antenitas de nuestra mariposa lo mismo haremos en el otro pétalo en el otro par de pétalo volvemos nuevamente a hacer la simulación de la mariposa simple puntadita en ojal en el centro de los pétalos de esta manera y volvemos a hacer un pistilito de un lado envolviendo de dos a tres veces cuantas veces tú lo quieras según sea tu gusto y nos pasamos al otro lado y volvemos a hacer el otro pistilito a la misma altura del otro para que queden en orden de esta sencilla forma se hace una flor mariposa ahora te voy a mostrar cómo hicimos el centro vamos a hacer el centro de nuestra flor en simple puntadita de nudo francés quiero que observes cómo se realiza la puntada de nudo francés salimos a un ladito del diseño del centro y yo siempre me gusta empezar del contorno hacia el centro me gusta empezar a hacer mis nuditos y qué es lo que hago simplemente envolvemos la agujita en el hilo de dos a tres veces según tú quieras que quede de amplio el nudo y yo en la mayoría de ocasiones lo realizo de dos vueltas lo introduzco en la tela a lo con mucho cuidado y paciencia y de esta forma voy haciendo un nudito francés uno junto al otro sin dejarle espacio esta puntada la vamos a realizar hasta que obtengamos el diseño ya lo puedes aplicar en en pétalos lo puedes aplicar en centros así como es mi ocasión verdad que yo lo estoy aplicando en un centro y esta puntada es aplicable para muchos otros tipos de diseños así que vas a hacer nuditos hasta que tengas rellena completamente la figura que deseas rellenar con esta puntada una vez terminados todos los pasos de esta forma se va a ver nuestra hermosísima flor una puntada fácil muy bonita creativa y sobre todo muy muy bonita espero te haya gustado esta sencilla puntadita que te compartí el día de hoy espero te suscribas al canal de youtube manito bordadora le de seguir a la página en facebook manito bordadora no se te olvide regalarme un bonito like compartir este vídeo con familiares y amigos para que puedan ver estas hermosuras que solamente en el canal de manito bordadora se comparten recuerda activar las notificaciones porque se sube vídeo diario esto ha sido todo por hoy te espero en el próximo adiós